Muy buenas noches, esta noche estamos muy emocionadas, muy contentas con todo el grupo que estamos acá. Esta noche para nosotros estamos rodeados de diamantes, platas, oros y platinos. Estoy muy contento, muy feliz por el equipo que nos está dando esa bendición de Dios. Gracias a Dios que estamos preparándonos ya con Lucio, Fernando, estamos preparándonos ya para el viaje que vamos a estar próximamente. Y quiero invitarles a ustedes también esta noche que ustedes vengan, míran el negocio fabuloso que tenemos. Gracias.